Félix González 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 Mis ojos traen aquí, vi incluso lo que no vi Vi la gente, vi un corazón quebrarse de la nada Vi un hombre ocultar la mentira detrás Su mirada y en su cara se dispara El árbol que es como la vida, que una vez sale como una bala Nacimos en lo oscuro y vamos a lo claro Volvemos de lo claro en lo oscuro Así es como viajamos en mi existencia sin poner resistencia Trataré de usar al máximo mi inteligencia Vi la luna, vi la gente en la infortuna En la noche más oscura en mi mente y la duda Vi los cheques, vi el dinero, los dulces y los bellos Una parte de tu alma llena y algo un dontero Ahora saben bien a lo que yo me refiero Hoy yo quiero relatar como empiezo de ser Colgando de mi cuello y las estrellas del cielo Buscando en este larga, wey, infinito sendero Vi la calle, vi la jungla, un arma en su funda El nombre de un amigo, wey, escrito, beso, ruido En las noches, los bares, todos los brazos La mirada confundida de los grandes animales Pero el que lo quiere hacer, dele Maravilloso Si no están los libros, está acá Esto no puedes ver, con los ojos cantamos Maravilloso Quiero como si en la muy llena Me lo voy a hacer Que los hubiera Recessos Sólo son Verde Quiero Vas ¿Qué tal la experiencia amigo? Maravillosa, maravillosa. ¿La recomendarías? La recomiendo al 100% Adrenalina, cuidado. Como también. ¡Muchas sabores!